Os voy a presentar a Nacho. Hola Nacho. Nacho ha estado viviendo durante nueve meses en Perth, se marchó a finales del año pasado, volvió a España en agosto de este año y el domingo se vuelve a marchar a Perth. Él ha estado estudiando en Perth, ahora se marcha con un visado Work and Holiday y os va a explicar toda su experiencia anterior, cómo ha conseguido su nuevo visado, sus planes de futuro, porque vuelve y luego os lo explicará todo. Os comento chicos cuatro cosas muy breves acerca de Webinar por si nadie ha entrado antes. A mano derecha, al final de todo en la esquina derecha tenéis un icono que es una carita, ahí tenéis varios símbolos, cada símbolo quiere decir algo. Como si alguno se siente perdido, no entiende cómo usar el chat, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre puede usar uno de esos símbolos de ayuda o no escucho, etcétera, etcétera, ¿vale? En el chat principal podéis ir haciendo vuestras preguntas que entre Nacho y yo os iremos contestando, ¿vale? Intentaremos contestar a todas, pero es bastante complicado, ¿vale? A veces, si hay muchas preguntas es un poco difícil, intentaremos contestar las preguntas más genéricas. Y del otro lado, aunque no la veis, está María, una compañera, ella está en Australia actualmente, María irá contestando también al chat a vuestras preguntas, ella también es, bueno, está de soporte técnico, así que cualquier cosita la tenemos ahí, María, ahí la tenemos, ahí acaba de escribir. Gracias por estar con nosotros a estas horas. Son las 6 de la mañana en Australia y ya se acaba de, bueno, ya lleva media hora conectada esperando y, bueno, muchas gracias, María. Así que, bueno, Nacho, si te parece bien, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar con la charla de Perth. Y la primera pregunta que todo el mundo nos hace, ¿por qué a Australia? ¿Cuáles fueron los motivos por los que te elegiste marcharte a Australia? Pues el principal motivo por el que he decidido irme a Australia es porque sé que una vez me voy no puedo coger un Ryanair y volverme a las dos semanas o a los dos meses, porque, bueno, puedes coger un vuelo y gastarte mil euros más, pero yo decidí ir a Australia más que nada por el clima, porque no está tan masificado de españoles como puede estar Reino Unido. Exacto. Y por la calidad de vida que hay allí, porque por mucho que os digamos nosotros, hasta que no vayas allí y lo vivas, es muy difícil de explicar, porque la gente allí es, hay muy buen rollo entre la gente que te puedas encontrar en el tren, en el parque, donde sea, y sobre todo el clima hace buen tiempo todo el año. Por lo menos en Perth, el medio invierno que he estado yo, el día que más frío hacía eran como 12 grados, puede ir así con manga corta, si hay sol, puedes ir con manga corta perfectamente en verano. Sí, eso la verdad que es una gozada, disfrutar de buen clima casi todo el año, realmente donde vivo yo, que también tenemos buen clima en Byron, me encanta, me encanta que sea invierno y que salga de casa solo con una sudadera, y decir, ostras, es invierno, qué frío, nada que ver, o sea, no hace nada de frío, vas tranquilamente con manga corta con una sudadera, y si al mediodía sale el sol, puedes incluso ir sin la sudadera, ¿no? O sea, eso es genial. Y bueno, también lo que has dicho, la calidad de vida, Nacho, yo cuando los estudiantes, hablo con ellos por Skype, por teléfono, me preguntan y tal, les trato de explicar, es que claro, es que se vive muy bien en Australia, es que hay mucha calidad de vida, pero a veces tampoco quiero enfocar mucho en eso, porque van a decir, bueno, está hasta exagerando, ¿sabes? Y no es así, chicos, lo que ha dicho Nacho es verdad, tenéis que ir y vivirlo, porque os daréis cuenta, ¿no?, de esa gran calidad de vida que hay en Australia. ¿Y qué podrías destacar de Perth, Nacho? Así, por ejemplo, la calidad de vida en Perth, por ejemplo, que... Pues de Perth, las playas son espectaculares y son kilométricas, se van empalmando unas playas con otras y nunca se acaban las playas. Yo para mí, bueno, solo he estado en Sydney y en Perth, pero por ejemplo, en Perth la costa es toda de arena, no hay como acantilados y en Sydney sí que las playas son más pequeñitas, hay más como acantilados más rocosos y tal, pero en Perth tiene unas playas espectaculares. Y nada, están a 20 minutitos del centro de la ciudad en tren, o sea, puedes terminar de trabajar o de estudiar e irte y ver el atardecer allí, que es sin palabras, te coges un six-pack y te vas a ver unas cervecitas. Típico. Sí, sí, sí. Mirad, chicos, aquí, bueno, ya como sabréis o imagino, Perth lo tenéis ahí en el sur oeste de Australia, ese recuadro rojo indica dónde está la ciudad de Perth. Podríamos decir que, bueno, que Perth es la única ciudad importante, ¿verdad? Esa parte de la costa, Nacho. Luego lo otro que hay, que son pueblecitos, ¿no? Un pueblecito, luego está Broome en el norte, pero muy pequeña, muy, muy pequeña y ahí sí que hace bastante calor en verano. Pero nada, como ciudad, ciudad, Perth, según tengo entendido, es la tercera más grande de Australia, pero es la ciudad, una de las ciudades más aisladas del mundo, porque claro, está Perth y hasta la próxima ciudad más grande, que es Adelaide, no sé si había, no sé qué burrada de kilómetros había, muchísimo. Sí, sí, para que hagáis una idea, Adelaide está por aquí, aquí donde, ahí, y parece que en el mapa esté cerca, pero realmente en Australia las distancias son kilométricas, ¿eh? Son, bueno. En Australia a mí me cambió la noción de cerca y lejos, porque aquí lejos es media hora en coche y en Australia media hora en coche es de tu casa a trabajar, si tienes un trabajo, un belín fuera de la ciudad, o vives fuera de la ciudad, pero las distancias son muy grandes. Sí, 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 pero no hay que asustarse, ¿eh? O sea, es algo normal. No, 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 al contrario. Hay sitios tan maravillosos cuando tienes que hacer una ruta. Yo cuando muchas veces bajo a Sydney voy en coche, porque bueno, son muchos kilómetros, pero bueno, me encanta ese camino y voy parando en los pueblecitos, voy entrando, me tomo café, voy a comer, etcétera, etcétera, y bueno, es una forma también de conocer el país, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba Nacho, bueno, Perth es una ciudad, es una ciudad aislada, pero es una ciudad grande, es una ciudad importante, tiene cerca de dos millones de habitantes. Las temperaturas medias en invierno, ¿qué tal, Nacho? ¿Pasáis mucho calor o...? En invierno, tiene que lo pone ahí, 11 grados. Perdona, en verano, en verano. En verano, en verano hace calorcillo y el día que más calor hacía eran como 43 grados o así, pero de normal unos 36, 38 como mucho, pero ese día, yo justamente el día que más calor hice, me fui a la playa y con la brisilla del mar y tal, me bajaron mucho las temperaturas. Ahora, tienes que estar a las sombras, si no, el sol de Australia, como está en la ojura de la capa de ozono, tienes que ponerte protección y ir con mucho ojo en eso, porque los cánceres de piel... Eso es muy importante y bueno, en todas partes ya veréis, hay mucha... En Australia hay mucha conciencia con el tema del sol, hay muchas campañas por parte del gobierno, usar gorro, usar protección, la gente va a la playa con camiseta, bueno, son licras, son camisetas de licra, que son finitas para poderte bañar, niños, mayores, abuelos, todos van con esas licras. Y ahí todos los niños en el colegio salen con tipo una pamelita, que si no la llevan no pueden salir al recreo. No pueden salir al patio, no les dejan, no, no, no. Nacho, por aquí, por el chat están preguntando el tema playas y tiburones u otros animales. Bueno, sabes que en Australia hay mucha fauna, por decirlo de alguna manera, pero ahí el tema de tiburones en Perdi, en todos los sitios supongo que está la orden del día, porque yo la primera semana que llegué y fui a la playa, te veías con un helicóptero patrullando la costa y le pregunté a un chico que estaba por allí, y dice, no, esto es para, están mirando a ver si hay tiburones y si no dan la alerta. Y claro, se te da un poco de intranquilidad y cuando vas a entrar al agua por primera vez, pues, te bañan hasta la cintura y vas mirando así, pero... Desconfiado, ¿no?, al principio. Claro, no, pero supongo que será como en todos los sitios. También justo la primera semana cuando llegué había, en frente de Perdi hay una isla que se llama Rottnest Island y había una ballena muerta que se encontraron ahí y justo unos chicos pasaron con un barco y lo típico, que no hay de subirse en la ballena, pues uno se tiró, se subió a la ballena y cuando fue a bajar había dos tiburones blancos comiendo de la ballena. Madre mía. Y entonces... Pero eso es normal, en Australia es normal. Bueno, sea en Perth, sea en el norte, en el sur es más normal, en Adelaide todo esto. Cierto. Pero... En todas partes hay. En todas partes. O sea, el océano es inmenso y hay tiburones en todas partes. Pero, como Nacho os ha dicho, en Australia, pues, lógicamente es algo que tratan de controlar en medida de lo posible. Claro, tienen muy controlado, sí. Hay reds también, pero... Exacto, sí. El peligro está igual en Australia que en España. Sí, sí, sí. Los animales están en todas partes. Exacto. Y lo del helicóptero sí que es cierto. O sea, en muchas playas, en las playas más populares, donde va más gente, siempre hay helicópteros que van controlando, ¿no? Cuando ha habido un avistamiento, ¿no? Cuando alguien, pues, ha visto algo, una sombra extraña, pues, se avisa y los helicópteros pasan. Y en caso de que vieran algo, lógicamente sacan a todo el mundo del agua. Sí, 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 sin duda, ¿eh? Sí, sí. Pero, bueno, que no hay que tener miedo a eso. No, no hay animales hay muchos, igual que también hay otro tipo de animales, ¿no? En Perth. Pues, hay de todo, chicos. De todo. Arañas, pues, igual que en todos los sitios de Australia. También hay koalas, también hay canguros. Sí, canguros hay un montón. Como nos pilla el desierto muy cerca, cuando te subes hacia el norte, que hay un parque nacional que se llama Calvary Park, ahí hay que ir con cuidado con la carretera porque se suelen cruzar muchos, muchos canguros. Y normalmente los accidentes es de que se cruza un canguro y... Eso es una lástima, la verdad. Pero, claro, es que en Australia es que hay una sobrepoblación de canguros. Es increíble la cantidad de canguros. Sí, hay el doble de canguros que hay personas. Sí, imaginaros, ¿eh? O sea, hay más... Hay dos canguros por un habitante, imaginaros. Hay muchos, muchos canguros. Bueno, eso ya muchos de vosotros ya lo sabéis porque con algunos ya he hablado anteriormente. Perce es la ciudad menos elegida por nuestros estudiantes, ¿sabes, Nacho? Olvidada. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el motivo principal es por la distancia porque está tan aislada y tan lejos de la otra parte del país, ¿no? Del resto de ciudades que a la gente le da como cosa, ¿no? Irse tan lejos. Pero, ¿tú por qué te fuiste directamente a Perce? Está más lejos Sydney si lo miras desde Australia, o sea, desde España. Perce es lo más cerca que hay. Sí, eso es cierto. Pero una vez te mueves a una ciudad de Australia, si quieres visitar, a ver, a no ser que te vayas a mover completamente y de Sydney te vayas a Perce a vivir. Si vas es una semana o un par de semanas a hacer una visita a alguien o hacer turismo y tal. Yo la elegí porque yo soy de un pueblo que no es muy grande y dos millones de habitantes me parecía grande. Y Sydney Melbourne me parecía que era muy grande, pero más que nada porque es la tercera ciudad más grande y yo soy ingeniero de edificación y quería ver cómo estaba ahí el tema de construcción y tal, porque como es una ciudad en desarrollo yo creía que iba a tener más probabilidades de ir a buscar, a encontrar trabajo de ingeniero en Perce. Porque está más en crecimiento y tal que Sydney Melbourne, que ya son casi 5 millones de habitantes. Claro. Sí, sí, Perce es una ciudad muy elegida sobre todo por ingenieros, por lo que tú has comentado. Por la minería y todo. Exacto, por la minería, por la construcción. Es una ciudad que está en los últimos años, bueno, ha cambiado muchísimo, ha crecido muchísimo, ha hecho un boom en los últimos 5 años y eso pues ha hecho que mucha gente decida ir a Perce en busca de esas ofertas laborales. Nacho, te preguntan qué tal el transporte público. El transporte, el transporte muy bien porque hay, como el tren solo hay 5 o 6 líneas, pero luego hay autobús, autobús hay hasta a todos los sitios. O sea que por transporte público, la red de transporte público está muy bien comunicado todo. Porque como la ciudad es, no es muy grande, pero está muy concentrado en el CBD, que es donde están todos los edificios de apartamentos, oficinas y tal. Y una vez sales de lo que es el centro, centro de la ciudad, están como los barrios sidenciales. Y claro, ahí toda la gente vive en casas unifamiliares, pues lo típico que sale en las películas. Y al vivir toda la gente en este tipo de edificación, pues está todo muy expandido. Muy expandido. Entonces, las distancias son muy grandes, por eso hay tanto. El transporte público es bueno porque tiene que llegar a muchos sitios y mucho recorrido tiene que hacer. Y la ciudad de Perce, ¿tú recomendarías a los estudiantes que se movieran en bicicleta? O sea, ¿es una ciudad plana para poder ir en bici? Sí, 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 completamente. Menos una colinita que hay justo en el centro de la ciudad, es completamente plana. Y hay carril bici hasta el lado de la freeway. O sea que puedes ir a todos los sitios con bici. Y moverte por dentro de la ciudad en 30 minutos en bici puedes moverte perfectamente. Llegar a todos los sitios. La verdad que es algo que los estudiantes nos preguntan mucho, ¿no? Porque, bueno, el hecho de poderte ahorrar el transporte público y hacer deporte cada día e ir en tu bici es algo que a mucha gente le interesa. Y realmente en muchas ciudades lo podemos hacer. Ciudades o pueblos, depende de dónde estés. Hay también unos autobuses que son gratis, que se mueven por dentro de la ciudad. Creo que son cinco líneas. Se llaman los catbús, que esos son totalmente gratuitos. Puedes subirte y bajarte cuando quieras. Y luego cuando tú pagas el ticket de tren, ya sea tren o bus, tienes una hora y media para moverte todo por donde quieras. O sea que con solo un... Con un solo ticket puedes hacer transbordos y coger diferentes... O tú te vas a la ciudad, estás una hora de compras y tal, y luego ticas para volver y con una pasada hora y media te ahorras. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Claro, hay que saber los truquitos. Hay que saber esos truquitos, sí, sí. Por eso los estudiantes siempre cuentan con la ayuda del colaborador porque todas estas cosas, si no tienes a alguien que te las explique, van pasando semanas, a lo mejor todavía no te has enterado y tú ahí pagando, ¿sabes? Pero está bien que alguien te lo cuente. Las bicicletas de segunda mano, chicos, son muy baratas en Australia. Muy baratas. La verdad, o sea, por 50, 60, 80, 100 dólares como mucho puedes encontrar una bici de segunda mano. Incluso por menos, pero claro, ya puede estar un poco hecha polvo, pero si eres un poco manitas... No creas, ¿eh? Y tú la arreglas. Yo la última que me compré, que me costó 10 dólares, estaba muy hecha polvo y al final... 10 dólares no son ni 7 euros. No, 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 estaba hecha polvo, pero no fui capaz de arreglarla y pensaba que mi amigo me la arreglaría y, bueno, al final la acabo de regalar. Nada, por 10 dólares. Pero, sí, claro, 10 dólares que quieres es que no haces nada con 10 dólares en Australia, pero realmente son muy baratas, ¿verdad? En Fer también las bicis, Nacho. Sí, miras, por country yo me compré una por 50 dólares y estoy por decirte que es mejor la de allí que la que tengo aquí, imagínate. Por 50 dólares que son 35 euros. Con suspensión delantera, me incluía el casco y todo y digo, mira, perfecto. Ah, eso es importante lo del casco, porque aquí en España... Sí, si no te multa. En España no hay cultura de usar casco cuando vas en bici, al menos por la ciudad, por la montaña sí que yo veo a la gente que usa casco, pero aquí en la ciudad muchas veces la gente no lo usa, o al menos en mi pueblo, en mi pueblo no se usa. Y la verdad que en Australia te multan, chicos, así que es importante que... Que llevas el casco. Sí, 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 que uséis el casco. A veces me quedo así porque voy leyendo el chat, ¿sabes? Sí, yo también voy leyendo. Me quedo embobada. El cambio ahora más o menos está un euro, creo que es como 1,55 dólares. Sí, algo así, más o menos está. Sí, esto, chicos, lo podéis mirar en cualquier conversor, en internet tenéis ahí el cambio de moneda. Entonces, como puntos fuertes de Perth, ¿qué destacarías, Nacho? Aparte de la naturaleza, las playas, que... una ciudad tranquila, ¿no? Es tranquilita, pero si sabes dónde moverte, hay fiesta, como en todas las ciudades, porque también hay gente joven ahí, y también hay gente joven también se lo sabe pasar bien. Sí, pero las fiestas de allí no tienen nada que ver con las de aquí. Aquí la gente puede estar de fiesta hasta las 6, 7 de la mañana, y ahí a las 2 ya cierra todo. Ya la gente se va a buscar un trozo de pizza y tal, para irse a dormir, pero claro, empieza muy pronto, como a las 8 o 9 ya empieza la gente a salir a la calle a beber y tal, a salir a tomar algo. Sí, eso la verdad que es raro, ¿no? Al menos para los que somos españoles nos cuesta, ¿no? O sea, ¿cómo que a las 2 ya se acaba la fiesta? Pues sí, chicos, porque en Australia es que empieza muy pronto. En España empezamos la fiesta a partir de las 11, 12, ¿no? O a la 1, ¿no? Hasta las 6, y en Australia empezamos a las 6 más o menos, depende del día, pero sobre las 6, 6 y media, hasta las 2. O sea, son las mismas horas, pero en otro horario. Exacto, si te acostumbras al horario australiano, que cenas más pronto, sales antes, a las 2 te vas a casa, 2, 3 te vas a casa, duermes, claro, y al día siguiente te levantas a las 10 y puedes aprovechar más el día, si no. Exacto, tienes un día normal, normal, no como aquí, que si sales, te levantas a las 3 del mediodía y has perdido casi todo el día, ¿sabes? Sí, la verdad que a mí eso es algo que me gusta mucho de Australia. El horario me encanta, me encanta levantarme pronto, comer pronto, cenar pronto y salir de fiesta pronto. No sé, me cunde más el día, me daba la situación que el día es mucho más largo. Yo no sé, estoy también totalmente de acuerdo. Y bueno, también una cosa muy importante para los estudiantes que eligen Perth también es sobre todo el tema del clima, que tiene un clima bastante mediterráneo, el tema de las playas y el tema de las olas, ¿no? Porque Perth, al igual que Sidney y Golpo, es un buen destino para surfear, ¿no? Aquellos que viven en la ciudad, ¿no? Tienen olas dentro de la ciudad para poder surfear, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿20 minutos, Nacho? Sí, como 20 minutos con el tren y te deja, en verano sí que te dejan en una playa que tienes que subir una colina y bajar, pero que nada, son 5 minutos caminando. Y te vas allí a las 5 de la tarde y la gente cuando acaba de trabajar, llega con sus tablas de surf, se pone el mono y a coger olas. Es muy típico allí. Yo no he probado el surf porque no estoy muy allá con lo de los tiburones y tal, pero bañarme y tal me he bañado. Claro. Pero no es lo mismo que coger una tabla y meterte hacia adentro, eso ya... Eso nunca se sabe, a lo mejor ahora en esta nueva etapa en Australia te animas y... No, no, está claro. Y te subes a la tabla, sí, sí. Sí, porque si vas a Australia y no pruebas de hacer surf... Ya, sí, sí, eso es algo muy raro, ¿eh? Es como venir a España y no comer paella. Sí, hay que probarlo al menos una vez, luego ya decides si te gusta o no y si quieres aficionarte o no, pero al menos hay que seguir, ¿eh? Alberto, en Australia se practican todos los deportes que puedan haber, ¿vale? O casi todos, ¿vale? No, el pádel no está. Yo te lo digo porque yo juego a pádel... Vale, tienes razón, no está tan de moda, ¿no? No, no existe en Australia. Ni en... No sé si habrá llegado a Simio, ¿no? Claro, no lo sé. Tenis sí, por ejemplo. Tenis mucho. Y lo está diciendo de básquet, porque yo también juego a básquet. En casi todos los barrios hay pistas, pabellones y yo, mis mejores amigos de allí, he hecho como 15 amigos de jugando a básquet, que quedábamos todos los días y hacíamos un par de horas o tres horas jugando a básquet. Sí, sí, sí. Y muy, muy bien. La verdad que sí, que en Australia... Además que la gente allí es súper deportista. Súper, súper, súper. O sea, cuando no están surfeando, están patinando, si no están corriendo, están jugando a fútbol, a básquet. Siempre la gente está haciendo deporte y los niños y los mayores y todos, ¿eh? La verdad que es un país muy... Artes marciales, pues seguramente, Isabel, tendrías que, una vez estés allí, pues, bueno, moverte en ese tipo de clubs, ¿no? De gimnasios y ver, pero seguro que también, seguro, ¿eh? Bien. Como contraste de la ciudad de Perth, ¿qué podríamos destacar de, Nacho, que la ciudad es una ciudad que está lejos? Básicamente lo que está es lejos de Sydney y Melbourne, pero si tú realmente vas a vivir ahí, te quieres buscar un trabajo ahí relacionado con lo tuyo, o tienes claro que quieres estudiar para encontrar un trabajo de lo tuyo, hay que eso pensar si vivir en Sydney, vale, estás más cerca de todas las ciudades más o menos grandes, pero si vas a tener más oferta laboral y vas a encontrar un trabajo de lo tuyo en Perth, yo creo que es más fácil que en Sydney o Melbourne. Para mí, en vez de contra, sería más pro. Pero eso ya depende de cada uno. Claro, eso sí, eso es bastante personal. Claro, el Perth, al ser uno de los destinos menos elegidos por los extranjeros, obviamente hay competencia, ¿no? Pero no tanta. Pero no hay tanta. Hay mucha oferta laboral y no hay tanta competencia. Entonces, bueno, hay que eso pesar, ¿no? Como dice Nacho, ¿qué te compensa más? Vivir en Sydney o Melbourne, donde hay más cantidad de extranjeros y, bueno, que a lo mejor tengas un poco más de dificultades en conseguir según qué tipo de trabajos, o irte a una ciudad como Perth, ¿no? Que sí, estás más aislado, pero bueno, tienes mucha más oferta para ti, ¿no? Porque, bueno, no hay tanta competencia. Sí, eso la verdad que es cierto. Pero bueno, eso es una decisión súper personal que cada uno tiene que elegir, pero estoy totalmente de acuerdo. Y lo de la movida, que es la ciudad que tiene menos marcha nocturna, comparándola con Sydney o Melbourne, bueno, si no sabes mover, ¿no? Sí. Claro, si te sabes mover hay sitios de fiesta, hay discotecas también, hay algunas que cierran a las 4 como mucho, pero pueden haber un par. Claro. Yo, sinceramente, no he oído ninguna. No tienes necesidad, ¿verdad? Cuando estás ahí, yo la verdad que tampoco. No, tampoco hace falta acabar tan tarde. Claro. Y a mí me gusta reunirme con los amigos, tomar unas cervezas en casa, luego ir a tomar una birra al bar y estar ahí de charla, escuchar música en vivo, que es muy común en Australia. Súper común en todos los bares. Sí, en todas partes. Eso la verdad que es algo que también, que en España, la verdad, al menos en Barcelona, que es donde yo vivo, no se estila mucho. Y, bueno, se extraña, la verdad. Pero, bueno, ahora si os parece bien, chicos, os voy a explicar un poco sobre el tema de los visados, ¿vale? Que es algo que a todo el mundo le preocupa, ¿no? ¿Cómo me puedo ir, no? ¿Qué tengo que hacer para marcharme? Bueno, pues bien, necesitamos un visado para entrar al país, ¿vale? Los tres visados más fáciles o más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco en qué consiste cada visado y Nacho os va a explicar el último, el work and holiday, porque él, como os he dicho, se marcha este domingo para ver con este visado. Bueno, después de estar en Australia estudiando durante nueve meses, ha conseguido el nivel de inglés necesario y ahora ha conseguido la work and holiday y ahora se marcha. Bueno, sobre el visado de turista, simplemente destacar brevemente que es un visado para ir de vacaciones, que está totalmente prohibido trabajar con este visado y que tienes dos tipos, el e-visitor, que es totalmente gratuito, o el visitor, ¿vale? Que el visitor, según el número de meses que solicitas, tiene un coste u otro. Este visado es simplemente para que vayáis de vacaciones a conocer a Australia o por si algún familiar quiere venir a visitaros, ¿vale? Pero no os recomiendo, si vuestra intención es ir a Australia a trabajar, lógicamente, este visado no es el que os interesa porque está totalmente prohibido. Un visado que nos permite trabajar es el visado de estudiante, ¿vale? Este es un visado muy común porque muchos españoles tenemos problemas con el inglés, nos falta el inglés suficiente para poder optar a otro tipo de visados, que luego os explicaré, ¿vale? Entonces, el visado de estudiante es el que nos sirve para poder estudiar y trabajar a la vez. Para poder obtener el visado de estudiante es necesario contratar un curso de mínimo tres meses y de ahí en adelante. Cuantos más meses de estudios vayas a realizar, más meses de visado te va a conceder inmigración. Para poder obtener este visado, aparte de contratar un curso de tres meses, es necesario tener un seguro médico y pasar un chequeo médico. Son cosas diferentes. El seguro médico es el seguro que te va a cubrir durante tu estancia en Australia, si te pasa algo, tienes ese seguro médico que te va a cubrir. Y las pruebas médicas es un chequeo médico que tienes que realizarte en tu país, ya bien sea en España, en Chile, en México, en Colombia, donde sea, para ver que gozas de buena salud, para que inmigración te dé el visado de estudiante, ¿ok? Cada país hay una serie de centros médicos homologados, ¿vale? No os preocupéis que cuando llegue vuestro momento os diremos, según el país en el que seáis, a qué centros médicos podéis ir, ¿de acuerdo? El visado de estudiante es muy fácil y bastante rápido de conseguir, aunque nosotros recomendamos siempre empezar con cuatro meses de antelación, si es posible, ¿vale? Aunque con muchos menos meses lo podemos obtener, sobre todo nacionalidades como España, Chile y México, ¿vale? Son bastante rápidos de obtener porque se solicitan de forma online y en menos de tres semanas ya tenemos el visado aprobado, entre dos y tres semanas, ¿vale? Siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible, por cualquier imprevisto que pueda surgir, ¿vale? Y además, nosotros siempre recomendamos que os compréis el billete de avión cuando ya tenéis el visado aprobado. Y el visado aprobado va a ser lo último de todo el proceso. Así que si empezamos con cuatro meses de antelación y obtenéis el visado aprobado a tres meses antes de marcharos, pues podréis conseguir un billete de avión a buenos precios. ¿Qué tal los billetes de avión a Perth? ¿Cómo están de precio, Nacho? Pues, caros, como ya supondrías. He estado, pues, sobre... Yo lo que estuve mirando eran 700 euros con dos escalas, mínimo 700 euros con dos escalas. Y luego si ya ibas a una escala solo, pues eran 800 y tal. Lo que pasa es que yo hice un poco así una jugadilla y me ha salido por como 500, 10 o así. Sí, porque encontré una oferta de Madrid a Singapur y luego me quedo un par de días en Singapur y me voy a Perth con un tipo Ryanair, que es Jetstar, que es de ahí. Entonces, como es low cost, me ha salido bastante bien de precio. Entonces, he comprado solo ida. La combinación está muy bien. Yo la suelo hacer cuando vengo de Australia para España, hago escala siempre, o en Singapur o en Indonesia unos días. Y te quedas en Bali un par de días. Sí, te quedo unos días en Bali. Vuelo con Australia-Bali o Australia-Singapur con alguna low cost y luego ya el resto a España. El vuelo largo. Y luego con una compañía aérea común. Claro, el tema de hacer esta combinación es el tema de las maletas, ¿vale? Porque cuando tú contratas el viaje con diferentes compañías aéreas, cada compañía aérea te permite llevar unos kilos de equipaje, ¿vale? Así que tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque los viajes internacionales con compañías aéreas no low cost te suelen permitir entre 30 y 40 kilos. En cambio, las compañías low cost ya sabéis que permiten normalmente 20 kilos, ¿vale? Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, pues esto venía a cuento del tema de cuándo empezar con los trámites, ¿vale? Siempre recomendamos empezar lo antes posible. Si pueden ser 4 meses mejor, si son 5, pues aún mejor, ¿de acuerdo? El precio del visado de estudiantes son 550 dólares australianos, ¿vale? Y con este visado sabéis que está totalmente, que está permitido trabajar. Os voy a explicar, bueno, muchos ya lo sabréis, la opción de que tenéis las parejas. Existe la opción del visado de pareja, que aquellos que seáis parejas podéis marcharos a Australia con este visado. Uno se va con el visado de estudiante y el otro se va con visado de pareja, ¿de acuerdo? La pareja no está obligada a estudiar, ¿vale? La pareja podrá trabajar de forma legal y va a obtener la misma duración de visado que el estudiante, ¿vale? Pero no está obligada a estudiar. En caso de que la pareja quisiera estudiar, podría estudiar un máximo de 4 meses y durante toda la duración del visado, la pareja solo podrá trabajar 20 horas de forma legal por semana, ¿vale? Así como el estudiante puede trabajar jornada completa cuando está en periodo de vacaciones, la pareja solo puede trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado, ¿vale? Aquellos que seáis parejas y os lo planteéis, la opción del visado de pareja, que siempre depende del visado de estudiante, uno estudia y el otro va con pareja, escribirnos que os daremos toda la información y os explicaremos las opciones que tenéis, ¿vale? Bueno, como os he comentado, con el visado de estudiante está permitido trabajar, los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana y los meses que estamos de vacaciones podemos trabajar full time, jornada completa, ¿eh? Es perfectamente viable compaginar estudios con trabajo, ¿vale? Eso lo hacemos todos y no hay ningún problema, ¿vale? Es totalmente viable. Pensar cuando estamos trabajando solo media jornada, 20 horas por semana, el dinero que percibimos, ¿no? El salario que percibimos nos da para cubrir todos nuestros gastos básicos, ¿vale? Y entendemos por gastos básicos lo que es el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil, ¿vale? Ahí no cuento ni las fiestas, ni las cenas, ni nada de eso, ¿vale? No, eso no. Porque eso es bastante caro. Eso es bastante caro. Eso es bastante caro. Pero bueno, también hay que sabérselo montar, ¿no, Nacho? Porque nosotros, por ejemplo, acostumbramos a juntarnos mucho en casa de uno, vamos a las barbacoas públicas, ¿no? Sí. Así como en España, tal vez vamos más de restaurante porque es más económico, ¿no? En Australia es más... Allí no. No. En Australia como... Yo sí. Habré salido un par de veces así de restaurante, pero es que vas de restaurante y si te pides, claro, el alcohol allí es carísimo. Y tú te pides un tercio y te puede costar 10, 11 dólares en un restaurante. Y claro, contando que solo eso te cuesta de sola bebida, si te pides un plato o una asada para compartir y un postre, te vas a los 80 dólares seguro, 70 dólares seguro. Entonces, te juntas en casa de alguno, pues pides unas pizzas o cocinas algo, luego te compras... Si compras las en el bottle shop, porque ahí el alcohol se compra en tiendas aparte que no está junto con la comida, compras una caja para todos y te sale súper bien de precio. Entonces, cenar y tomarte algo en casa de un amigo o en la tuya misma y luego cuando sales, pues te tomas un par de cervezas y ya está. Pero te haces a ello, ¿eh? Porque aquí... Y mola, a mí me encanta, la verdad. No sé, pienso que, no sé, también el ir a las barbacoas, ¿no? El estar en la naturaleza, estar en un parque, hacerte pues ahí en las barbacoas públicas tu carne, tu... aunque por ahí he visto, Alfonso, lo que comentabas de la OMS, lo sabemos, pero bueno, no hay que abusar, ¿vale? Pero bueno, algunas hamburguesas... En Australia sabéis, chicos, que las barbacoas son súper comunes. Son súper típicas. Son súper típicas. Vais a hacer, no una no, 50.000 barbacoas. Y es que allí cada dos manzanas hay un parque y en cada parque mínimo una barbacoa. Entonces ahí lo típico, típico es pues el sábado por la tarde o sábado a mediodía, vas con los amigos y tal y más si te vas a la zona de la playa, en la playa, en Perth por lo menos están todas las playas y luego la parte de atrás está llena de parques y ahí está lleno de barbacoas. Si vas en verano, los sábados a comer, hay que ir a las nueve o las diez de la mañana o no pillas sitio, ¿eh? No pillas sitio, no, no. No pillas sitio. La verdad que esto de las barbacoas... Me parece a Benidorm. Sí. Es curioso, ¿no? Yo cuando fui la primera vez a Australia a mí me sorprendió el ver los parques y, ¿sabes? Varias islas con diferentes barbacoas, todo súper limpio, la gente ahí cocinando su carne y tal y a mí me sorprendió porque eso en España no lo tenemos, ni de broma. Y ves a la gente cómo respeta, cómo cuida después de cocinar, pues limpia para que venga el siguiente, pueda cocinar, ¿no? Es algo súper común y que, bueno, que la gente lo tiene como una costumbre y a mí la verdad que me encanta. Considero que es una muy buena opción, una alternativa al ir de restaurante porque realmente los restaurantes son caros, ¿vale? Pero bueno, si trabajáis media jornada y lleváis una vida normal, podréis cubrir vuestros gastos. Y luego los meses que podemos trabajar full time, jornada completa, lógicamente esos meses aprovechamos a trabajar bastante para ganar mucho más, para luego poder viajar, extender nuestra estancia en Australia, etcétera, etcétera. Bueno, luego cada uno ya tiene que un poco que organizarse. Como datos importantes a destacar del visado de estudiante es que cuando tú puedes llegar a Australia una semana antes de empezar el curso, no hay ningún problema. Es más, debes llegar una semana antes, en medida de lo posible, pues para conocer la ciudad, pasar el jet lag, conocer a tu colaborador, ubicar la escuela, comparte la bici, buscar alojamiento, el banco, el móvil, ¿vale? Pero hasta que no empiezas el curso no puedes trabajar de forma legal, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis porque hay gente que me dice, uy, Leti, pues yo me voy un mes antes, ya voy buscando trabajo, a ver, puedes irte un mes antes, no hay problema, puedes buscar trabajo, no hay problema, pero no puedes trabajar de forma legal hasta que no empieces la escuela. Así que es una teoría que te vayas un mes antes porque estar un mes en Australia sin trabajar y sin estudiar es igual a gastar dinero y la verdad que se gasta mucho dinero en un mes sin hacer nada, de vacaciones, en un mes en Australia gastas mucha pasta. Así que, chicos, os recomendamos que os vayáis una semanita, una semanita y media antes como mucho y, bueno, cuando empecéis la escuela empezáis a trabajar, ¿vale? Y esto se aplica tanto para el estudiante como para la pareja, ¿vale? Lo que os he comentado de la pareja, ¿vale? Que solo puede trabajar media jornada durante toda la duración del visado, es cierto y no porque depende del visado de estudiante del estudiante, valga la redundancia, sí, ¿vale? Si el estudiante, ¿vale? Si mi pareja está haciendo un curso de inglés o un curso BED, yo con visado de pareja solo podré trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado. Ahora bien, si mi pareja está realizando un máster, yo podré trabajar jornada completa durante toda la duración del visado, ¿vale? Evidentemente la inversión económica no es la misma porque un curso de inglés o un curso BED, bueno, son un poco caros pero, bueno, son alcanzables. Los másters son bastante caretes, ¿vale? O sea, por desgracia no todos tenemos la opción de poder hacer un máster en Australia porque estamos hablando que un máster te puede costar tranquilamente 20, 30, 35 mil dólares por año, ¿eh? Por año, así que, bueno, por eso el gobierno te permite poder trabajar 40 horas semanales un poco pues para recuperar esa inversión, ¿eh? Pero, bueno, esto ya lo hablaríamos más detalladamente en cada caso, ¿eh? Aquellos que seáis pareja nos escribís y ya os explicaríamos. ¿Qué se puede estudiar con un visado de estudiante? Pues, bueno, podéis estudiar desde cursos de inglés, obviamente, cursos BED, cursos TAFE y cursos en las universidades, ¿eh? Los cursos hélicos, como veis aquí en la diapositiva, son los cursos de inglés. Cursos de General English, cursos IELTS, Cambridge, Business English, English for Academic Proposed, ¿vale? Hay muchos tipos de cursos de inglés. En función de vuestro nivel y de vuestro objetivo, siempre os recomendaremos hacer un curso u otro. Los cursos BED y los cursos TAFE son cursos de formación profesional, ¿vale? Hay un abanico bastante amplio. Hay cursos, por ejemplo, de Business, Marketing, Management, Contabilidad, Deporte, Educación Infantil, Belleza, no sé. Es que hay de todo, ¿vale, chicos? La verdad que hay una gran, gran opción de cursos de formación profesional. Los cursos BED, a diferencia de los TAFE, es que los cursos BED se imparten en academias privadas y los TAFE se imparten en institutos subvencionados por el gobierno. Que no significa público ni gratis. No, chicos, para nosotros la verdad que no hay nada público ni gratis, ¿vale? No hay nada gratis. Nada gratis, la verdad. Bañas en la playa y las arroba coas, exacto. Y las arroba coas, el resto no. Pero bueno, el tema del transporte, en muchas ciudades hay muchas trozos de líneas de transporte que son gratuitos. Y la verdad que eso, al menos en Barcelona, no lo tenemos. Que yo sepa. En Barcelona no tenemos ninguna línea de tren o ningún tramo en el tren, en el metro o en el bus que sea gratis. No, me alegro tampoco. No, yo creo que no. En cambio, en Australia sí. La verdad que eso es un gran que para los extranjeros. Bueno, como datos importantes de los cursos Betty Tate, pues es esto, ¿no? Que son cursos de formación profesional, que hay un gran, gran abanico. Para hacer estos cursos, obviamente, es necesario saber inglés, ¿vale? Porque son cursos de educación infantil en inglés. Son cursos de negocios en inglés. Son cursos de management en inglés. Son cursos de eventos en inglés. Obviamente hay que saber inglés, ¿vale? Te piden un mínimo dependiendo del curso. Exacto, depende del curso. Y hay muchos que te hacen una prueba antes de llegar y tal. Sí. Correcto. En muchos cursos te hacen la prueba de nivel antes de matricularte. Te hacen otra prueba de nivel el día que llegas a la escuela. Y en otros, por ejemplo, en los cursos Tate, es necesario tener un certificado oficial de inglés. Un Cambridge, Advance o bien un IELTS o un TOEFL, ¿vale? Es necesario. Pero, bueno, ya os lo explicaremos más detalladamente a aquellos que os interese. Y si no tenéis el nivel de inglés y queréis hacer un curso BET o un curso Tate, podéis empezar vuestra aventura con el inglés y luego seguís con el otro curso. Y, bueno, por último, tenéis todo el tema de cursos que se pueden realizar en las universidades, que realmente en Australia la educación es buenísima. También es carísima, ¿vale? Pero, bueno, podéis hacer grados, másteres, posgrados, o sea, todo lo que queráis, ¿vale? Pero, chicos, sinceramente, es súper caro. ¿Sabes, Nacho? Mucha gente me pregunta, ¿no? Pues, ay, me gustaría hacer un máster o tal y cual. Y, claro, cuando le mando los precios dicen, Uy, Leti, déjalo por tu caro. Es que es muy caro, es muy caro. Entonces, si tú ya tienes en España, o en cualquier otro país, México, Chile, Colombia, ya tienes tus estudios, tienes tu carrera, tienes tu máster, etcétera, etcétera. Puedes hacer un take de un par de años o un año, si quieres enfocarte más a tu profesión allí. Exacto. O, más que nada, si tú quieres mejorar inglés, directamente vas a mejorar inglés, haces un examen de IELTS para, por lo menos, que te certifiquen tu nivel de inglés y luego ya buscar trabajo cualificado con tu IELTS en la mano y ya está, que es lo que quiero hacer yo. Sí, así es. Por eso, Nacho, se marcha ahora, se vuelve a Australia, ahora, él ahora se va con el visado Work and Holiday, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, este visado es un visado que nos permite estar un año en Australia trabajando de forma legal sin tener la necesidad de estudiar, ¿vale? Así como la finalidad del visado de estudiante es estudiar y te permite trabajar, el visado Work and Holiday es para trabajar. Si quieres, estudias, pero no estás obligado, ¿vale? En caso de querer estudiar, como máximo podrás hacer un curso de cuatro meses, ¿vale? Si quieres irte a hacer un curso TAFE o hacerte un máster con este visado, no es posible porque son cursos de más de cuatro meses, ¿vale? Esto es pues para alguien que quiera sacarse algún título de inglés. Al principio mejorar un poco el inglés para luego ya enfocarte más a buscar trabajo de lo tuyo. Lo que pasa es que para este visado, Nacho, recuerda que te piden el título de inglés, ¿te piden un título de inglés? Claro, pero es que el examen, o sea, el nivel de inglés que te piden para la Work and Holiday es muy básico, muy, muy básico. Porque yo, por ejemplo, en mi caso yo hice el IELTS y te pedían cuatro y medio en el IELTS. Cuatro y medio en todas las partes, ¿verdad, Nacho? Creo que en el overall es cuatro y medio. Ah, vale. Entonces yo me lo preparé, nada, un mes o así y sorprendentemente yo esperaba sacar un poquito más de cuatro y medio, pero saqué un seis y medio, que para lo que estudié no está mal. No, no, no está nada mal. Hombre, podría haber estado mejor si hubiese estudiado más, pero para ser la primera vez que lo haces, porque hay que recordar que este examen caduca a los dos años. Sí, bueno, ahora lo han ampliado a tres, Nacho. Ah, tres, pues no lo sabía. Sí, sí, caduca a cada tres. Pero bueno, cuando el día de mañana, si tienes la oportunidad de conseguir un visado de trabajo, pues te puedes volver a examinar para conseguir mejor nota y sumar más notas. Claro. Sí, o en el caso de aplicar a la skill visa, que eso ya es dependiendo de una lista de profesiones que demanda Australia. Creo que te piden mínimo seis. Así que, por lo menos ahí sé que puede pasar. Claro, mejor, más puntos te dan. Más puntos te dan, exacto. Exacto. Sí, sí. Pues este visado, el Work and Holiday, como os comentábamos, chicos, es un visado que nos permite marcharnos a Australia por un año a trabajar. Este visado, aparte de los españoles, también lo tienen los chilenos, lo tienen los argentinos, los uruguayos. Colombia no, chicos. Creo que Colombia no lo tiene. Tendríamos, bueno, en la página web de inmigración están colgadas todas las nacionalidades que pueden optar a este visado. Sí, España recientemente, no os penséis que llevamos muchos años con este visado. Sí, exactamente. Ahora, en noviembre, hará un año que el gobierno australiano y el gobierno español firmaron el acuerdo para que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años puedan optar a este visado. Los que tienen más de 30 años, chicos, lo lamento, ya no estamos dentro, así que ya no podemos optar a este visado. Para poder optar a este visado se necesitan una serie de documentos, ¿verdad, Nacho? Que tuviste que recopilar y enviar todos a la embajada de Australia en Berlín. Hay que enviarlo todo por correo certificado, o sea, por carta normal. Y hay que enviar la carta de apoyo del gobierno. ¿Cómo conseguiste la carta de apoyo, Nacho? Yo la solicité una vez he estado en Australia, cuando tan punto abrí una convocatoria de julio. La solicité por el, creo que es el Ministerio de Exteriores, online. Necesitas tener instalado en el ordenador un certificado digital o bien tener un lector de tarjetas que te permita meter el DNI digital. Sí. Y nada, eso es meterte en la página, sigues los pasos que te da allí, haces la solicitud y a mí en un par de días me la enviaron en correo. O sea, que eso es un problema. Perfecto. Si no, también, si estás en España, puedes ir a la delegación del gobierno y pedirla directamente. Pero yo, es más cómodo hacerlo por internet que no te tienes que mover de casa y te lo miran en correo directamente. Si no, tienes que volver a recogerlo y todo. Sí. Pero para aquellos que no tengan el activado, ¿no? Lo del certificado digital, bueno, pues lo pueden hacer en persona, ¿no? Sí, pero... Porque no sé si todo el mundo lo tiene activado, Nacho. La verdad, yo no sé si lo tiene activado. Pero tú dices lo del DNI. Sí, lo del DNI. Es que se puede hacer por otra forma que es el certificado digital, que es tú vas, por ejemplo, no sé, aquí en Valencia se llama el Prop, que tú vas y pides el certificado de la Generalitat Valenciana. Entonces, te dan... Te tienes que instalar una cosa, descargarte una cosa por internet, te dan un número de clave, como que ya han... Como que identificado tu identidad. Sí. Y ya lo tienes instalado en el ordenador. Entonces, para cualquier cosa que pueda necesitar de, yo qué sé, tesorería del Estado o para tráfico y todo eso, puedes descargar por ahí, ¿verdad? Lo haces todo por internet. Claro. Sí, no, la verdad que es mucho más cómodo y mucho más práctico, pero para aquellos que no sepáis cómo hacerlo, os vais a la delegación del gobierno más cercana a vuestro domicilio y ahí podéis pedir la pagación. Directamente y ahí os lo dan, sin problema. Claro, ahí te la dan. La pides, te dicen, vuelve dentro de no sé cuántos días y vuelves a recogerlo, ¿vale? Exacto. Luego también te piden estudios superiores, mínimo dos años de estudios superiores. Sí, estudios superiores o carrera o un estudio de grado o FP superior. Exacto. Grado superior. Que tengas como mínimo dos años. Exacto. Y eso yo directamente lo que hice fue escanear el título en color por una parte y por la otra, ni certificado, ni traducido, ni nada. Nada, ¿no? Lo envié directamente en español. Lo enviaste tal cual y no tuviste ningún problema. Sin problema ni nada. Genial. La carta del gobierno también te la dan en español, que no te va a traducir nada. Vale. Lo único que envié en inglés fue lo del extracto bancario con los fondos suficientes. Porque eso sí que te da la opción el banco una vez lo haces en inglés, en castellano o en catalán. Entonces, yo lo cogí directamente en inglés. En inglés. Que fue lo único que envié traducido. Y, ¿qué más? Acreditar un mínimo de inglés funcional, que dicen ellos. Sí. Que es o el IELTS o el TOEFL o el... Creo que es el Certificate. Sí. El Cambridge Advanced. El Cambridge Advanced. Lo hice ahí directamente. Y hay convocatorias dos veces al mes. Sí. Es muy común. Exacto. Y nada. Yo también recomendaría el IELTS. Y el IELTS general, ¿verdad? Ya te sirve. No necesitas que vayas a... Puedes hacer los dos, pero el general te sirve. Es más fácil. Y es más fácil. Sí, sí. Y como una cosa muy importante, chicos, por ese motivo también, Nacho, actualmente está en España, es porque este visado se debe solicitar desde fuera de Australia. ¿Vale? Si tenéis algún amigo o vosotros decís, ah, pues me voy a Australia, hago el curso de inglés, y desde ahí pido este visado. No es factible. ¿Vale? Este visado se debe solicitar siempre desde fuera de Australia. Hay mucha gente que lo que hace es si no quiere volver directamente a Australia o hace poco que está allí, se va a Bali o a cualquier... Quiere volver a España. A España o a su país. A España, quiero decir, claro. Sí, sí, sí. Y lo pide todo desde fuera. Claro. O sea, lo envía todo desde fuera y hasta que no recibe la confirmación del visado, no puede volver a entrar a Australia. Sí. Una vez entra, ya entra con el visado de Volcan Holiday. ¿Cuánto tardaron? En darte una respuesta. Dos semanas. Dos semanitas. En dos semanas me lo cargaron, lo que es el cargo en la cuenta me lo hicieron a los dos días. Sí. Y luego en aprobármelo dos semanas. Es lo que van, lo que pueden tardar más o menos. Sí, más o menos es lo que tardan. Y bueno, con este visado, chicos, Nacho se va un año a Australia a trabajar, va a poder trabajar de forma legal jornada completa. Este visado le permite durante 12 meses múltiples, o sea, puede entrar y salir del país, no tiene ningún problema. Puede trabajar como máximo solo seis meses para la misma empresa. ¿Vale? Hay que cambiar. Y puedes estudiar un curso de máximo cuatro meses. ¿Vale? El cupo de este visado para los españoles es de 500 plazas anuales. ¿Vale? No os preocupéis, chicos, que dan plazas. Así que aquellos que cumpláis con todos los requisitos, os recomendamos que lo solicitéis. Este visado cuesta 440, ¿verdad, Nacho? 440 dólares, sí. Son unos casi 300 euros. Sí. Yo no sabía si lo habían subido a 445, pero no. No, era 420, lo subieron a 440, ahora en junio. En julio lo subieron, creo. Sí, a finales de junio. Pues sí, la verdad que está muy bien este visado para aquellos que cumplan todos los requisitos. Sobre trabajar en Australia, ¿vale? Esta es una... Bueno, son muchas dudas, ¿no? La gente tiene muchos miedos acerca de ser capaz de conseguir un trabajo, podré trabajar. Bueno, en Australia hay trabajo. La tasa de desempleo en Australia es muy, muy baja. Quien no trabaja en Australia prácticamente es porque no quiere, ¿vale? Porque trabajo hay. Evidentemente, tu nivel de inglés y tu experiencia laboral va a... A influenciar en el... Claro, en el tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, cuando tienes un nivel bajo, las opciones que tienes son trabajos no cualificados, sobre todo trabajos en los que no necesitas estar de cara al público, hablando, ¿vale? Porque lógicamente no sabes inglés, no puedes estar de cara al público. Cuando tienes un nivel intermedio sigues trabajando en trabajos no cualificados, pero se van abriendo más opciones, no ya puedes, pues a lo mejor, estar de cara al público, trabajar de dependiente, de camarero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya con un nivel más alto pues ya tienes todas las opciones que habidas y por haber, ¿vale? Puedes optar a un trabajo cualificado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, chicos, os recomendamos que sí o sí le metáis mucha caña al inglés. ¿Cómo llegaste tú a Australia con tu inglés, Nacho? Yo aquí tenía, bueno, hice el first, pero hace muchos años y me pensaba que sabía que me defendía de inglés, pero cuando llegué allí estuve como dos, tres semanas perdido, pero perdido de entender palabras sueltas y yo en mi cabeza hacerme la idea de lo que me querían decir, contarme la historia y luego contestar lo que yo creía que me querían decir, que igual no tenía nada que ver, pero estuve dos, tres semanas jodidillo porque, claro, acabas de llegar allí, un país nuevo y el inglés que realmente y el acento es muy, muy raro, no es el típico de Londres, de Reino Unido y tal, no, aquí el slang va, pero vamos, el slang es como la jerga, el inglés coloquial, ¿no? el que abrevia y abrevian todas las palabras, todo, buscar vídeos en YouTube de slang o acento australiano o algo así y si no te lo explican ahí bajo lo que es, no pillas ni una. No entiendes nada. Pero ya, cuando ya llevas un mesecillo o dos, ya vas cogiendo, ya tu oído ya se va acostumbrando, ya te va soltando tú más, te va soltando tú más porque al principio tú piensas lo que vas a decir y luego lo sueltas y de lo que has pensado a lo que has dicho no tiene nada que ver, pero en un par de meses ya se nota la diferencia. Sí, sobre todo, chicos, hay que perder la vergüenza, hay que perder el miedo, hay que lanzarse aunque no sepas decirlo, lánzate, o sea, pero ahí la gente te ayuda, te ayuda mucho. Claro, y todos nos equivocamos y cuando uno se equivoca el otro te corrige y así es la forma de aprender, ¿vale? O sea, yo también cuando llegué, pues como Nacho, pensaba que yo, bueno, me defiendo, creo que me defiendo y la verdad que, bueno, me sentí más perdida. Uf, era del palo, pero ¿dónde estoy? Es que no entiendo nada. Le preguntaba a mi amiga, que ella también es española, pero ella llevaba más tiempo que yo y le decía, ¿pero qué me están diciendo? Es que no entiendo nada. Dice, a ver Leti, tranquila, tómate tu tiempo, no te preocupes, es normal, es el principio, al principio te cuesta, tienes que habituarte, tienes que acostumbrar el oído y así fui haciendo, poco a poco, entre, ¿no? A medida que iban pasando los meses y la escuela, obviamente, que a mí la escuela me fue genial, aprendí muchísimo, tuve dos profesores increíbles, o sea, los mejores profesores de inglés que he tenido en mi vida que me ayudaron un montón y obviamente, bueno, mejoré en poco tiempo, mejoré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, se nota, se nota. Sí, se nota. y las opciones laborales obviamente irán en función de tu nivel de inglés. Como consejos para buscar trabajos, chicos, o sea, la gente me pregunta, ¿puedo buscar un trabajo desde aquí? A ver, no, un trabajo cualificado no lo puedes buscar desde España, es muy difícil, ¿vale? Para empezar, porque no todos los trabajos no cualificados no están colgados en las páginas web, normalmente los trabajos cualificados, uno los consigue yendo a Puerta Fría. Allí lo más común es con el currículum en mano, patearte la calle, local por local, entregando currículum, sobre todo siempre preguntando por el manager de ese negocio, nunca le deis el currículum a un empleado cualquiera porque ese empleado vete tú a saber qué va a hacer con ese currículum, ¿vale? Siempre preguntar por el manager, hacer un mini speech, ¿no? Una mini presentación de quién sois y qué estáis haciendo allí y qué queréis, ¿vale? Y chicos, que no se caigan los anillos, al principio hay que trabajar de lo que sea, ¿eh? Luego ya, a medida que uno va mejorando su nivel de inglés, como os hemos dicho, ya tendréis otras opciones, pero de entrada hay que trabajar de lo que sea, ¿vale? Así que, bueno, como consejos, como os he dicho, no solo buscar en páginas web, sino que también buscar a Portafría. Las dos páginas web más comunes para buscar trabajo son Gumtree y Seek, ¿vale? Las he aquí escritas en el número uno, Gumtree y Seek. Luego, con el tema del currículum, chicos, no os preocupéis, nosotros tenemos ejemplos, tenemos modelos de diferentes currículums según la rama, ¿no? En la escuela os van a ayudar a corregir el vuestro, ¿vale? Y como consejo de nuestros propios estudiantes, ¿vale? Es, en Australia hay mucha cantidad de, bueno, restaurantes de habla hispana, restaurantes españoles, restaurantes de tapa, restaurantes mexicanos, ¿vale? Hay, de Latinoamérica también hay mucha, mucha influencia. Entonces, en este tipo de establecimientos es fácil conseguir un trabajo porque les gusta, ¿no? Ya que ofrecen comida mexicana o comida española, pues que tengan personal, ¿no? Que sea de habla hispana. Bueno, les gusta, o sea, que es más fácil también conseguir trabajo en ese tipo de negocios. ¿Qué tal la gastronomía en Perth en cuanto a restaurantes españoles y todo eso, Nacho? Hombre, los restaurantes españoles no tienen mucho que ver con los... Bueno, con los auténticos, ya, ya. Y la paella allí son auténticas chapuzas, ahí ponen de todo a la paella, chorizo, champiñones... Lo mezclan todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Y eso para un valenciano me imagino yo que tiene que ser... Yo me echaba las manos a la cabeza diciendo, esto es prueba una paella valenciana de verdad y vamos, ya no quieren probar más esta. Pero, claro, la comida española, pues, les gusta, les gusta mucho el plantapas, la paella es... Oh, España, paella, España paella, ya está. Solo conocen la paella. Y hay tapas, ¿no? Y sangría, ¿no? Les encanta, sí, sí. Pero tapas no es muy común, a no ser que vayas, llamas a un restaurante que sea más específico de tapas, pero las paellas te puedes encontrar en food markets, en conciertos, en todos estos sitios, hay paellas en todos los sitios. En todas partes, sí, sí. Pero hacen ahí auténticas liadas. Pero bueno, tú sabes, Hacer paellas, ¿no? Sí, sí, hombre, como voy en Valencia, no sé. O sea, que ahora... Intentaré inculcar ahí la receta valenciana. Haciendo paellas, ¿no? Pronto por Perth. Exacto. Muy bien. Si hacéis alguna barbacoa ahí podríamos hacer en vez de barbacoa, paella. Oye, pues la verdad, nos lo apuntamos, ¿eh? El próximo... Apuntarlo, apuntarlo. Bueno, el próximo encuentro en Perth no será posible, pero para el futuro vamos a apuntarlo y en lugar de hacer barbacoa vamos a hacer una buena paella. ¿Teníais uno para la semana que viene, puede ser? ¿O hace dos? Sí, la semana que viene hay un encuentro... A ver, espera que no sé en qué día del mes vivo. Sí, la semana que viene, María, corrígeme si me equivoco, con todos los estudiantes que tenemos en Perth, ¿vale? Se ha organizado un encuentro para reunirnos con todos los estudiantes, los colaboradores y bueno, vamos a pasar una tarde, bueno, yo no, por desgracia, porque estoy en España en estos eventos, pero bueno, los compañeros de allí se van a reunir, mañana se refieren en Sydney, nosotros siempre, cada mes tratamos de hacer encuentros en las diferentes ciudades, ¿no? Pues para conocernos entre todos, hacer una piña, intercambio de información, que siempre es muy útil, ¿no? O sea, que los estudiantes nuevos se mezclen con los antiguos y entre ellos se ayuden, eso realmente es algo que a la gente le gusta y que funciona muy bien, ¿eh? Pues a ver si los veo por allí. Sí, sí, el que tanto. Ya que ya estaré por ahí. La semana que viene, claro que sí, no te olvides, ya te pasaremos el... Ya me informas de dónde es. Queremos verla ahí. Vamos a hacer la visitilla. Claro que sí. Bueno, chicos, como costes básicos a tener en cuenta a la hora de marchas a Australia son el visado de estudiante, que ya hemos dicho que son 550 dólares australianos, las pruebas médicas, ¿vale? En España, en Barcelona cuestan 150 euros y en Madrid 130. En otros países tendríais que llamar porque no sé realmente cuánto cuestan ni en Chile ni en México, pero bueno, contar más o menos sobre unos 300 dólares, tal vez un poquito menos. El billete de avión, como os ha dicho Nacho, él ha conseguido una buena oferta porque, bueno, ha hecho este juego con dos compañías aéreas, una low cost y una normal, ¿vale? Y ha conseguido este precio bueno. Si no, tenéis que contar, pues eso, entre 700, 800 euros. Solo el billete de ida, ¿eh? Solo la ida, ¿vale? Y que sepáis que con el billete de estudiante podéis llegar a Australia solo con el billete de ida. No es necesario tener la vuelta con el visado de estudiante, ¿vale? Yo siempre recomiendo a aquellas personas que se marchan a Australia y que no saben cuánto tiempo se van a quedar, si van a renovar visado, si luego se van a querer ir a viajar por Nueva Zelanda, Fiji, Bali, etcétera, etcétera, yo siempre les recomiendo que se vayan solo con el billete de ida, ¿vale? Porque la vuelta, si no la usas en un año, la pierdes, ¿de acuerdo? O si la quieres cambiar son mínimo 120 euros por cambio. Cada cambio tiene un coste. Más la diferencia, de tarifa, entonces vale la pena comprar solo la ida, aunque luego te vengas a gastar más o menos lo mismo, pero vale la pena comprar solo ida. Sí, porque si tienes que empezar con cambios, diferencia de tarifa y tal, te vas a gastar lo mismo. Te vas a gastar, sí, sí, mucho dinero. Sí, sí, realmente, chicos, aquellos que no sepáis cuánto tiempo vais a querer quedaros en Australia, si vais a querer renovar visado, si a la vuelta, antes de aterrizar en vuestro país, queréis daros unas vueltas por otros países vecinos, lógicamente, ires a Australia solo con el billete de ida. Y los gastos que tenéis que tener en cuenta una vez estéis en Australia son los gastos básicos que hemos hablado, que son el alojamiento, la comida, el móvil y el transporte público. Pensar, los alquileres en Australia son muy caros, vivir solo en Australia es carísimo, que por ahí preguntaba Alfonso, es muy caro, los alquileres, o sea, de un apartamento, de una casa, son súper altos. ¿Y qué hacemos? Pues compartimos piso-casa. Sí, todos vivimos compartiendo piso-casa porque es la opción más económica de vivir en Australia y también, ¿no?, la forma de conocer gente, de relacionarse, de hablar inglés en casa, es una forma divertida. Así también mejoras mucho el inglés. Sí, aprendes muchísimo, muchísimo. Y conoces a mucha gente. Conoces a mucha gente, es verdad. Puedes alquilarte una habitación individual para ti solo o una habitación compartida, ¿vale? Los precios también, obviamente, influyen mucho dependiendo del tipo de alojamiento, de casa, de piso, de la zona, exacto, la época del año, no sé si en Perth notáis variación en cuanto al tema de alquileres, pero en Byron sí que hay mucha diferencia que alquileres. supongo que Byron al ser así muy surfero en verano será bastante más caro. Carísimo, en verano es carísimo y es súper complicado. En invierno bajan los precios, pero una barbaridad que dices, ¿cómo es posible? Claro, no hay tanta demanda. En Perth tal vez no lo notáis tanto porque al ser una... En Perth no tanto, claro, y aparte porque la playa es enorme y ya te digo, igual da vivir a la playa que en un suburbio así un poco más fuera que en media hora estás en la playa. Claro, tantos kilómetros en la playa. Sí, sí. Tener en cuenta, chicos, que el primer mes que lleguéis a Australia vais a tener que hacer a pagar una fianza por esa habitación que alquiléis, ¿vale? Normalmente te piden dos semanas del precio del alquiler por adelantado, o sea, te piden la semana que empiezas a vivir dos semanas en concepto de fianza, que lógicamente si el día que dejas esa casa... Depende de casas porque hay, por ejemplo, hay gente que te pide un mes entero de fianza, hay gente que te pide dos semanas, hay gente que no pide nada, es muy relativo y lo que también sí que te piden es que pagues dos semanas de renta por adelantado y siempre te dicen, algunas te dicen un mínimo de estancia de dos meses, de tres meses, de seis, esto es dependiendo del long or short. Sí, entonces, ya es dependiendo de la zona que te quieras ir a vivir, tu presupuesto que quieras pagar por una habitación, si quieres compartir la habitación o no. Claro, la habitación compartida es bastante más barata, te puedes ahorrar a la semana, yo no sé, 40 o 50 dólares, pero tienes el inconveniente de compartir la habitación con alguien que puede... Hombre, si vas con alguien que conoces, es una ventaja, pero... Claro, mejor. O una pareja, ¿no? Exacto. Si eres una pareja, que por ahí Isabel preguntaba que si vas con pareja, si también compartes habitación con otras personas, hombre, eso ya es algo... Eso es cosa vuestra, si hay habitaciones pueden meter hasta cuatro, en litera, pero si yo, si me fuese con pareja, directamente me cogería una habitación doble para los dos y ya está. Sí, sí, yo también haría eso, me alquilaría una habitación para mi pareja y para mí, una cama de matrimonio y ya está. Y ya está. Pero eso no os preocupéis, chicos, que cuando lleguéis a Australia con la ayuda del colaborador os explicará. Te preguntaban... Y las páginas para buscar y por Facebook y todo. Exacto. Preguntaban, Nacho, ¿cuáles son los mejores barrios para vivir en Perth? En Perth, pues yo diría, yo vivía en Victoria Park, que está al sureste de Perth. Bueno, que el sureste es cruzar el río y yo en media hora caminando me plantaba en el centro de la ciudad. Pues Victoria Park, Norbridge, Norbridge es donde está toda la marcha y los mayores bares y todo esto. Luego el centro de Perth, el CBD, pero claro, ahí es una habitación que puede costar mínimo 250 dólares a la semana. Mínimo, entonces es muy caro. Y luego también puedes irte Leatherville, Subiaco, y si te quieres ir a la zona de la playa, pues Scarborough, City Beach, lo que pasa es que City Beach es un poco carito, Cotslow también está bien. Pero también depende mucho de la zona de playa. Claro, depende de donde estudies y de donde está. Depende de donde esté tu escuela, vale la pena. Yo me pillaría más cerca de donde estudies porque claro, el trabajo igual te puede salir. Esta semana puedes estar trabajando aquí pero a las dos semanas te echan y tienes que buscar otro. Entonces, si no te quieres dejar mucho dinero en transporte público, vale la pena que esté cuanto más cerca de la escuela mejor porque así te vas a ahorrar mucho dinero en transporte público o te vas a ahorrar bastante bici. Sí, sí. Porque si no... Totalmente de acuerdo, la verdad, es importante. A la escuela vais a ir todos los días, así que tenéis que vivir cerca de la escuela o relativamente cerca en medida de lo posible y el trabajo, como os ha dicho Nachos, o sea, es un... Viene Iván. Aquí los trabajos vienen Iván, exacto. Son trabajos no cualificados, o sea, pensar que son trabajos que a lo mejor hoy estoy fregando platos pero mañana me entero que en tal sitio hay un trabajo de ayudante de cocina, pues mira, me voy de fregar platos a cortar zanahorias y luego me entero que en tal sitio hay uno de camarera, pues me voy de... ¿Sabes? Siempre tratamos... La cuestión es esa, tú empiezas en un trabajo y la misma semana ya pones que estás trabajando ahí, entonces te vas a buscar otro trabajo que sea mejor y lo importante es que te vean que tú estás en activo. Sí, exacto. Entonces, puedes encontrar a las tres semanas un trabajo mejor que el que estabas haciendo, te dejas ese o si lo puedes compatibilizar y te llega el mínimo de horas, Claro. Puedes hacerlo. Sí, 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 está claro porque tú puedes, mientras no sobrepases de las horas mínimas, de las horas máximas que podemos hacer por semana, tú puedes compaginar dos trabajos o tres. Eso ya cada uno sabe cómo organizar su horario y su agenda. Así que, bueno, chicos, los gastos que tenéis que tener en cuenta son básicamente para pagar la habitación, la comida, el móvil y el transporte público. Y trabajando solo media jornada, llevando una vida normal, te daría para cubrir todos tus gastos. ¿De acuerdo? Y los meses que estás de vacaciones que puedes trabajar jornada completa, ahí es cuando ahorramos y... Y para luego viajar. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Esto se ha ampliado, la imagen. Bueno, aquí tenéis una... Una imagen de las navidades pasadas del equipo de OZU2 en Byron Bay. No sé qué pasa porque se amplía tanto, no lo he tocado tampoco ahora. Ahora. Ahora sí. Este es el equipo, esto es Byron, las navidades en Australia, veranito. Para la gente de Latinoamérica estáis acostumbrados, lo sé, pero para España no. Nosotros vivimos en el hemisferio norte, las navidades aquí son frías, en casa, con la estufa, la calefacción, el jersey de lana. En Australia no, en Australia el verano, las navidades son en la barra, los colegas, la música, las cervezas, barbacoas. La cervecita. Sí, la verdad es fantástico. Las navidades en Australia son muy divertidas, chicos, muy divertidas. Ay, 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 que me estoy yendo un momentito, perdón, que se me ha ido. Como datos importantes de YouTube, simplemente, chicos, destacar que, bueno, que nuestros servicios es un servicio gratuito y totalmente personalizado. Tenemos una red de colaboradores en todas las ciudades, ¿vale? Que en cada ciudad hay una serie de colaboradores que se encargan de ayudar a los estudiantes que viven en esa ciudad, ¿de acuerdo? Los estudiantes que más ayudas necesitan, obviamente, siempre son los que acaban de llegar. Entonces, los colaboradores están más pendientes de esos nuevos estudiantes, pero nunca se olvidan del resto de estudiantes. O sea, siempre los colaboradores están ahí para hacer piña, para cualquier problema que haya con los estudiantes que le ha pasado alguien a alguien, pues estamos en contacto cada día para, bueno, para que nos informen sobre lo que sucede en esa ciudad. Nuestra ayuda es totalmente online, vía mail, Skype, teléfono, WhatsApp, ¿vale? Porque nosotros estamos en Australia. Algunos estamos actualmente fuera de Australia, pero nuestro lugar es Australia y ahí nos tenéis a todos. Y, bueno, lo que yo creo que es muy, muy bueno y muy importante es que todos hemos sido estudiantes, muchos seguimos siendo estudiantes, o sea, que la experiencia que yo he vivido en mis propias carnes, la que ha vivido Nacho y la que vais a vivir muchos de vosotros es la misma, exactamente la misma. Así que eso es lo bueno, ¿no? Que nosotros podemos hablaros de nuestras propias experiencias, de lo que hemos sufrido, de lo mal que hemos pasado, de lo que hemos reído, de los logros que hemos conseguido y eso es lo bueno, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo vamos a vivir la misma experiencia. De los colaboradores, bueno, destacar simplemente así de forma breve, ellos se encargan de ayudaros en todo lo posible. Las cosas principales en las que más hincapié van a hacer siempre es en la búsqueda de alojamiento, abrir la cuenta en el banco, activar vuestro móvil australiano para estar siempre comunicados, os ayudan con el currículum, os ayudan en la búsqueda de empleo, aunque no somos una agencia de empleo, obviamente siempre tratamos de echaros un cable y si nos enteramos de alguna oferta os la decimos, las vamos publicando también en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Y sobre todo la experiencia que ha vivido ese colaborador como estudiante cuando hace un año que se marchó, bueno, pues ellos nos explican sus propias experiencias. Así que, bueno, simplemente pues comentar esto brevemente y deciros que todos aquellos que tengáis pensado marcharos con visado de estudiante en breve o el año que viene cuando sea, nos podéis escribir al mail que María ahora os escribirá a hello arroba o si youtube punto com y ahí os podemos dar toda la información acerca de cursos, avisados, etcétera, etcétera. Nacho, no sé si quieres añadir algo más acerca de tu experiencia pasada, de lo que te viene en el futuro. animarlos a todos a que sea en Perth, en Sydney o donde sea que se vayan a Australia porque es una experiencia increíble que no se puede escribir con palabras, tienes que ir allí a vivirlo y yo desde mi punto de vista es lo mejor que he podido hacer porque te hace crecer como persona, te vas y sabes, ir por tu propia cuenta a la otra punta del mundo porque tú lo miras en el mapa y vale, está ahí bajo, se ve cerca, pero súbete en el avión y pégate veintipico horas de avión cuando llegas allí con la incertidumbre de qué va a pasar, llegaré a final de mes, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero muy, muy chulo. Te sorprendes, luego a ti mismo, o sea, sí, las cosas te van saliendo allí y la gente te ayuda un montón y hay súper buen rollo con la gente australiana y una experiencia muy, muy recomendable, ya te digo, ya sea en Perth o donde sea, donde sea porque es que no se van a arrepentir. Yo siempre les digo lo mismo, Nacho, o sea, yo el día que decidí hacer las maletas y marcharme fue la mejor decisión de mi vida, o sea, la mejor, porque la gente que he conocido en Australia, lo que he crecido a nivel personal, a nivel laboral, en todos los aspectos, o sea, aquí en España me sentía estancada. Por eso mismo me fui yo también. Claro, estaba en un buque, siempre la misma gente, en los mismos sitios. Era una rutina que con la edad que tenemos, la verdad, yo no tenía ningunas ganas de seguir así, o sea, y era ahora o nunca. O nunca, exacto. Y la verdad que no hay excusas, la verdad, para no dar el gran santo. Y no hay palabras para poder explicar lo que sientes una vez allí y vuelves y dices, hostias, estás aquí, tu familia, tus amigos están aquí, pero tienes una espinita que van en el corazón que te hace volver. Sí, es cierto, Nacho. Yo hablo con mucha gente que vuelve a España, ¿no? porque se le termina el visado, por el motivo que sea, por motivos personales, familiares, etcétera, etcétera, y todos me dicen lo mismo. Leti, no veo el momento de poder marcharme otra vez, porque no sé qué estoy haciendo aquí, me siento desubicado, no me veo otra vez viviendo en España, ¿sabes? y eso me lo han dicho muchos estudiantes. La verdad es triste porque, hostia, España es nuestro país, ¿no? Y así como la gente que sois de Chile o de otros países, pero realmente las cosas en España están muy complicadas y cuando te vas allí y ves que trabajando de cualquier cosa vives cómodamente y te lo pasas súper bien, conoces a gente de todas partes y disfrutas la vida, ¿no? A mí lo que más me gusta es eso, que disfruto el día a día, eso es lo que más me gusta, me siento viva. Exacto, estaba pensando eso, sentirse vivo. Sí, sí, sí. Justo lo tenía en la punta de alemán, para decirlo. Tal cual. Y te levantas con una vitalidad que... Con ganas de hacer mil cosas, ¿sabes? Exacto, exacto. En España te levantas con una pereza de... ¡Ay, Luz! Otra vez lo mismo. Sí, otra vez. Nada, en Australia no, es diferente. Pero por eso nos gusta mucho, Nacho, contar con personas como tú que habéis vivido esta experiencia para que vosotros, ¿no? Podáis explicarles a ellos, porque claro, yo les puedo decir una cosa y me pueden creer, pero tú, que lo has vivido, ¿no? La verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros durante esta hora y media casi, Nacho. Y bueno, te deseamos muchísima suerte en tu nueva etapa por Australia. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Nos veremos, esperamos tener noticias tuyas. Como ha dicho Alfonso, activanos un poco el Facebook de Pep. La semana que viene ya empezaremos ahí a hacer cositas. Bien, bien. Te iremos siguiendo. Ahí viene el verano. Exacto. Sí, sí, te iremos siguiendo. La semana que viene estás más que invitado al encuentro que tenemos en Perth. Es más, queremos, por favor, te pedimos por favor que vayas. Queremos contar Muchas gracias. Me pasaré, me pasaré. Y sí, sí, tráete a todos los amigos, que está invitado todo el mundo que esté en Perth o que vaya para Perth en breve. Estáis todos más que invitados. Y bueno, Nacho, nada, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros todo este rato. Y a vosotros, chicos, pues bueno, lo de siempre. Ya sabéis que aquí nos tenéis para cualquier consulta. Os pido disculpas si a veces tardamos en contestaros a los e-mails estamos desbordados, chicos. Ahora es una temporada en que la gente se anima mucho a marcharse y la verdad que vamos un poco a tope de trabajo. Os pido disculpas, tardamos más de lo normal, más de lo que nos gustaría. Vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder nunca más, pero bueno, os pido un poco de comprensión. Sonia, a ver si quedamos para hacer el Skype, que veo que estás conectada. Sonia es una estudiante que también quiere marcharse y bueno, llevamos días intentando coordinar nuestras agendas para hablar por Skype, pero de momento no ha sido posible. A ver si mañana lo conseguimos o el viernes o durante el fin de semana. Y bueno, no me enrollo más que si no yo tengo cuerda para rato. Así que bueno, pues nada, Nacho, te deseamos que vaya todo súper bien. Feliz viaje. Muchas gracias. Un beso. Ya nos contaré cuando llegue. Sí, ya nos vas contando. Y bueno, gracias a todos, María, gracias cariño por estar ahí a estas horas. Bueno, ahora ya siete y media de la mañana. Ahora ya te puedes ir a surfear, María. Y bueno, gracias a todos y bueno, ya nos veremos la próxima vez, no sé cuándo será. Será en breve, seguro, ya os lo comunicaremos en nuestras redes sociales cuáles serán las próximas charlas. María, no hay olas. Bueno, pues a correr o en bici. Bueno chicos, un beso grande para todos. Que tengáis buenas noches o buenos días, depende de donde estéis y bueno, vamos, nos vemos prontito. ¿De acuerdo? Gracias a todos por estar ahí una vez más. Hasta pronto.